Entonces yo les vengo diciendo desde hace un tiempo atrás que tengan un poquito de paciencia los periodistas, que no es como muchos periodistas que no tienen una buena convicción, dicen pues que Pedro Salguero se ha aliado con el alcalde saliente y ha quedado en borrón y cuenta nueva, eso no es verdad. Nosotros estamos llanos y listos para presentarle el informe que estamos ya a puertas de obtenerlo para darle todo el informe que hay que darle a conocer a la población de Aucayama, de ninguna manera va a haber borrón y cuenta nueva con todo el desastre que he encontrado en esta gestión municipal, no solamente económica sino también física. En este momento usted puede apreciar, estamos acá en el estadio del distrito de Aucayama donde se ha encontrado totalmente abandonado, donde el gras ya prácticamente había colapsado y hemos tenido mucho trabajo por hacer para recuperarlo. Ahora nuevamente está acto para el deporte, para la juventud a Aucayamina y también como muchos de ustedes nos acompañaron la vez pasada de la piscina que también era totalmente destruida, ya también está acto para el servicio de los niños y adultos para que hagan acto del deporte de natación en la piscina de Aucayama. Así como ellos estamos trabajando otras obras también, que la misma gestión dejó inconclusa, entre otras que también vamos a iniciar nosotros muy pronto. Claro, tenemos información de que usted se ha estado reuniendo con diferentes sectores, con diferentes pobladores de los sectores de aquí de Aucayama. Sí, los pobladores permanentemente se están llegando a la municipalidad preocupados porque ya hace muy buen tiempo que ellos tienen promesa de obra y solamente se ha quedado en promesa. Pero lo bueno que sucede es que ellos conocen muy bien la trayectoria de mi persona, en la cual saben que cuando yo me comprometo con ellos es porque sé que les voy a cumplir. ¿Ya se tiene definido cuánto hacienda el presupuesto para este año? Bueno, la verdad es que no lo tengo exactamente, pero estamos en un promedio de 7 millones, a la diferencia de que el año pasado tuvieron 14 millones. Imagínense de qué manera vamos a trabajar en esta oportunidad para modificar un PIA y todo eso, es una tragedia, pero la verdad es que tengo el personal adecuado, que estamos aptos para asumir el reto, aunque va a ser una tarea muy difícil, pero no imposible. En eso estamos trabajando, señorita. Claro, esta rehabilitación que se está haciendo al estadio de Aucayama, ¿va a ser entregada a la comunidad el día domingo en la inauguración del campeonato? Sí, el día domingo justamente estamos ya preparando para que la Liga de Deportes de Aucayama ya comiencen a trabajar en su deporte definitivo, que posiblemente está inaugurándose el día domingo. Sí, vamos a estar acá presentes para hacer la entrega del campo deportivo en las condiciones que se encuentran. Creo que en esta oportunidad podemos apreciar que está en muy buenas condiciones. Efectivamente. Para finalizar, su mensaje por el Día Internacional de la Mujer es una fecha muy importante. Sí, la verdad es que es una fecha muy importante el Día Internacional de la Mujer, porque todos sabemos que la mujer es algo muy importante para la vida de los seres humanos, porque de ahí depende, dependemos todos. Y estar alegrando y participando con la mujer es algo muy importante. Entonces se va a hacer una pequeña ceremonia, porque como estamos en estado de emergencia, no vamos a poder hacer algo tan importante como hubiésemos querido. Pero de todas maneras, yo desde este lugar donde me encuentro, quiero darle un mensaje a las madres aukayaminas, a las mujeres aukayaminas, porque es el Día Internacional de la Mujer. Que tengan un día muy bonito, muy especial, muy feliz, al lado de toda su familia, de todos los vecinos.